Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores y seguidoras de la organización Cabos Cás de Escuadra Coy en sus redes sociales. Esta semana, como estáis viendo, corresponde al arrancá de la fila Vascos. Y como no, aquí tenemos a nuestros dos cabos de arrancá. De mi izquierda hacia mi derecha, Tamara Espejo y Rafael Martínez. Bienvenidos chicos. Hola, ¿qué tal? Estamos teniendo problemas técnicos, para que os sepan esto de verdad. Es la tercera vez que lo vamos a hacer. Entonces, digo, en la arrancá tuviste ya Sociedad Musical La Lira de Cuatro Tondeta, que interpretaste yo el Conqueridor de José María Baixa Torre. Sentimientos, venga vamos allá, ya casi no lo sabemos hasta de memoria. Tamara, cariño, venga tímos, dinos tu primera escuadra, tu primera arrancá, tu primera entrevista, un follonazo que no vea. Cuéntanos Tamara. Muchísimos nervios, pero muchísima ilusión por poder hacer mi primera escuadra y arrancá. Esa primera escuadra rodeada de amigas y compañeras de fila. Rafa, venga. Bueno, pues yo en contrasta con la Tamara, pues quizás siga la meua última escuadra, ¿no? Por edad, por la cantidad de gente que son en la fila, en estos momentos, bueno, así no me voy a pres yo con la meua última escuadra. Y si no, la meua última escuadra, por lo menos, la última vez que lo haré de cabo, de cabo, de cabo, de cabo, de cabo, de cabo, de cabo. Sí, bueno. Exacto. Bé, a part d'això, pues rodejar amics, el meu germà estaba en l'esquadra, la meua debuta estaba en l'esquadra de Tamara. Ah. y bueno, no lo emociona Sí Tamara lo que siempre hemos hablado aquí con los cabos los flashes, las imágenes que tenéis cada uno en el momento de la arranca ¿de acuerdo? Vuelvanos a contar, Tamara Pues de prepararme mirar hacia adelante, ver a mi padre mis hermanas, ver a mis amigas detrás, amigas que subieron a verme y decir, vamos Ok, adelante ¿Aquí quieres tu recuerdo? Bueno, pues yo era la tercera volta ya pero si, bueno, n'hi haven coses noves entre otras cosas, mira, la meva filla que estaba ven-me i grabant-me entonces eso ya era una novetat i una altra cosa que sempre recordaré es que com la meva filla es permitís anar a guardar l'esquadra pues vas tindre la sort de fer ja te dir, l'última esquadra de cabo amb tots els meus amics i el meu germà que estava l'he dit abans, vale? Entonces sí, en algun moment que és quan vas fer a bar l'esquadra pues que el xires i veus veus a tots els teus amics i per qüestió de número moltes voltes no has pogut fer-la tots junts Pues bueno, bienvenida sea, ¿no? Efectivamente Aunque sea la penúltima Que sea la penúltima Sí, además de ser la penúltima Vamos a dejar la penúltima Ya que lo hemos repetido tanto por lo menos yo me he dado ventrán Y tú Tamara, vamos a ir Me acuerdo de la entrevista de Carla Me ensayasteis, ensayaron muchísimo vosotros, ¿qué? También Con las compañeras de Escuadra En mi casa Y el Conqueridor Una vez detrás de otra Escuchándolo Ah Sabíais ya que ibas a arrancar Con el Conqueridor, ¿no? Sí, cuando vos lo dijeron Ah Pues tú visteis de ensayar El Conqueridor y el Cristiano A las dos Nosotros votamos Con qué marcha queremos arrancar Y cuando sabemos Lo que ha dicho la mayoría Ya se nos comunica Para que podamos ensayar Vale Y ahora le dobro al veterano ¿Qué es para vosotros? El Cristiano y el Conqueridor Pues bueno Jo fa, ya lo digo Desde los 80 Que es a la fila Y siempre Si tenéis sus marxes Desde los 80 Segre pasado Y sobre todo Que es el Conqueridor Al final El Conqueridor es una marxa Que José María Valls Nos va a compondre En el seu moment Y que un poco Identifica a la fila Tenim otras marxes L'Henri Que l'ha fet también José María Valls Cuando van a hacer Los 4 años Del 94 Y qué voy a decir Pero bueno Sempre ha sido El Conqueridor El Conqueridor Jo crec que sempre He identificat a la fila Y bueno Y siempre nos ha anat una cosa Y es que Quan vais a un entrar Ningú la toca Porque está en el cap No, no Eso está claro Entonces para Marcos El Conqueridor Sempre té algo especial Bueno Que sea de Yo os conocí hasta con gentileza Vale Correcto Sí señor De nuevo La primera La van fent gentileza Es la primera Es patria Que va a ser gentileza Sí, sí Por eso te digo Encara no estaba Composada Exacto No estaba No estaba Pues bueno Pues bueno Perdonad Todo lo que ha pasado ¿Vale? Perdonad todo lo que ha pasado Fallos técnicos Ha sido divertido Ha sido divertido Casi nos la sabemos de memoria Bueno pues Muchísimas gracias Por haber venido Y más que nada Por perdonar Por todas estas molestias De acuerdo Gracias Gracias